Música Amigos, estamos en Cantabria, en el Parque Natural de Saja Besaya. Vamos a ver Barce, Nueva York. Es la única población que hay dentro del Parque Natural. Saja Besaya es un parque natural. En Bárcena es un pueblecito pequeñito, ¿vale? 80 habitantes más o menos, no hay más. Y no se puede entrar con el coche, solo para los habitantes de la casa. Así que tenemos que dejar el coche aquí en el parking este que tenemos justo a la entrada. Aquí dejamos el coche y nos vamos para allá andando. Música 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 Bueno, pues se nos acaba la visita a Bárcena Mayor. La verdad es que ha sido una visita impresionante. La verdad es que esas calles tan tranquilitas para pasear, son una gozada, ¿eh? Sin tráfico, solo personas paseando por un lado o por otro. Unas calles estrechitas, divinas para pasear. Unas casas de montaña. Buah, que da gloria verlas. Y el paisaje, bueno, pues ya lo habéis visto. Así que nada, nos vamos con la música a otra parte. Música 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 Hemos hecho una paradita en Ruenti. Vamos a ver el... ¡Honda, mira! Las campanas. Se han enterado de que hemos llegado. Vamos a ver el nacimiento de la Fuentona. No sé qué es, pero vamos a ver. Música Pues este es el nacimiento de la Fuentona de Ruenti. En realidad es un río que nace de aquí, de esta roca. Por lo que he podido averiguar, hay una cueva por ahí, una gruta. Y por ahí está llena de agua. Hay veces que baja un poco el caudal. Otras veces sube. Hay gente que se mete dentro. Hay gente para todo. Y desde ahí viene el nacimiento. En realidad es un gran río que abastece por aquí toda esta zona. Así que, mira, no lo sabía y ya sé que es la Fuentona de Ruenti. Música Música Bueno, pues hemos dado una vueltecita por el pueblo de Ruenti. Una vueltecita corta. Y sobre todo, hemos descubierto lo que es la Fuentona. Que mira, no sabía lo que era y ahora me ha enterado y me ha gustado. ¿Sabes la conclusión que he sacado yo de esto? Bueno, que tengo que volver. Así que tendré que volver porque además aquí hay muchas rutas de montaña para hacer. Por lo que he visto por ahí, cartelitos y tal, hay unas rutas chulas chulas para volver. Así que tendremos que volver y hacer otro vídeo. Música Estos parajes son increíbles para hacer rutas de montaña. Nosotros vamos a ir a dar una vueltilla. Vamos a coger una ruta, no muy larga, porque tendremos que volver pronto para una buena comida. Y os vamos a enseñar un poquito de lo que se puede hacer. Daros cuenta que esto es un parque natural. Aquí es todo silencio, es todo lo que se oye, es el agua, los pájaros. Y la verdad es que es una gozada, ¿eh? Una gozada pasear por aquí, por estos parajes. Música Bueno, pues ya hemos acabado nuestra ruta. Lo hemos pasado a lo grande, nos la hemos hecho muy larga. Y venimos con hambre, mucha hambre. Vamos a comer, ¿eh? Vamos a ir a ver un restaurante que os vamos a recomendar casi seguro. Vamos a ver qué tal comemos. Música Música Acabamos de comer en la Solana. Nos hemos puesto hasta arriba. Altamente recomendable. El personal, muy majos todos, ¿eh? Y ya os digo, una terracita, ahí con solito, que corre el aire. Divino, ¿eh? Todo un espectáculo. Y muy bien de precio, ¿eh? Os lo vamos a poner ahí, las recomendaciones, para que lo veáis. Música Fijaros qué sitio, ¿eh? Después de una buena comilona que nos hemos pegado, qué sitio más espectacular para una siestecita al solito, Escuchando el agua del río. ¡Oh! Mira, qué ganas tengo ya de tumbarme ahí. Música Hola Este sitio es bueno, siempre... Monísimo, se come fenomenal. ¿Qué nos hemos comido, Javi? En toda la familia siempre hay alguno... ¿Qué nos hemos comido? Que tiene subvención. ¿Qué nos hemos comido? ¡Algo va! ¿Qué nos hemos comido? Y una chuleta, por eso estamos así de chuleta. Y un chupito. Sí. Y vino. Ahora es el chupito. Alcohol. Y se fue, y vino y se fue. ¡Litros de alcohol! Adiós. Y suscribir sus. Suscribir sus. Vamos. A la playa mañana. Música